Una feria que es la primera en su tipo porque es la reunión de los distintos productores agroecológicos que tiene la ciudad y asociados a la Escuela Granja que desde hace un tiempo ha comenzado un camino, un fuerte camino de concientización en materia de alimentación saludable, cuidado del medio ambiente. Y la verdad que junto con el INTA y junto con la Subsecretaría de Agricultura venimos trabajando con la Escuela Granja y surge esta propuesta que va a tener lugar en un espacio renovado. La Escuela Granja hoy puede recibir y puede generar un espacio para el disfrute, con espacios recreativos, con los corrales, con un circuito para conocer cómo se crían los animales, los cuidados que hay que tener, el espacio de huerta y todo eso en un entorno cuidado, limpio, ordenado. Por eso nos pareció importante y cuando le hicimos la propuesta junto con INTA a los productores, la verdad que inmediatamente respondieron de manera afirmativa y nos pusimos a trabajar. Producto de ese trabajo es esta primera fecha, el 9 de mayo, este próximo domingo, de 15 a 18 horas, donde invitamos no solamente a poder adquirir o comprar alguno de los productos agroecológicos, ¿qué decimos cuando decimos agroecológicos? Que están libres de químicos, que están cultivados con estrategias y con métodos absolutamente saludables y que se los puede consumir sin ningún tipo de problema o inconveniente, salvo lavarlo porque lo único que pueden llegar a tener es algo de tierra. Pero toda esa movida y esa intención que desde la Escuela Granja venimos teniendo desde hace un tiempo, encuentra en esta feria una expresión, además de contar con algunas intervenciones artísticas, va a haber una charla, una charla que va a dar la ingeniera agrónoma de la Escuela Granja sobre algunas cuestiones para cultivar en casa, algunos cuidados, todo ello en orden a poder fomentar las estrategias y la conciencia de que no solo consumir sano es importante para la salud, sino que además lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer en un espacio reducido, no hace falta tener una gran extensión de patio o lo que sea para poder cultivar nuestros propios alimentos. Así que bueno, creemos que va a ser una experiencia interesante, que va a ser una experiencia disfrutable e invitamos a la familia, no solamente a comprar algo sino a llevarse el mate con su familia, con la burbuja y poder compartir el espacio. Si hay niños que vayan, la idea es generar un circuito para ir a recoger los huevos al gallinero, para darle comer a los animales, para recoger algo de la propia huerta, generar esa experiencia que es una experiencia de granja y que ojalá el tiempo nos acompañe para poder disfrutarlo a pleno.